es un sacrificio y un esfuerzo que se está poniendo para poder llegar entonces vamos a nosotros comenzar con lo que va a ser la cancelación del bono juancito pinto ya es una satisfacción del deber cumplido ante todo y es una transmisión de alegría esperanza como parte de las fuerzas armadas es como el deber cumplido para nosotros significa mucho para nosotros poder llegar sin importar el esfuerzo que hagamos para mí gracias a dios es un orgullo ante todo tener este uniforme servir a mi patria y poder transmitir este emoción a las personas que la necesitan uno se siente emocionado satisfecho le da tanta emoción ver a tantos niños que están motivados a continuar con sus estudios que ha transmitido energía emoción pasión sobre todo un entusiasmo único al recibir lo que es el bono juancito pinto y la verdad es un gran aporte que se está haciendo juntamente con las fuerzas armadas nada más feliz que haber nacido en mi país en esta tierra libre y fuerte no 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 no